En perspectiva hasta las veintitrés aquí en Sonda TV, también a través de la FM noventa y tres punto trece, dos seis cuatro cuatro trece cero tres setenta y tres, nos puede enviar allí el mensaje, se puede comunicar con nosotros, le dije que íbamos a tener un invitado de lujo esta noche, está con nosotros el presidente de la Federación Económica de San Juan, Dino Menosi. Dino, una vez más, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches. No, lo agradecidos somos nosotros y que ustedes siempre tengan presente lo que le pasa al sector económico, para nosotros es importante. Es muy importante el sector económico para la provincia, por eso es que siempre estamos tratando de interiorizarnos, bueno, en este caso, para hablar un poquito de la coyuntura, ¿no? ¿Cómo nos encuentra? Estamos llegando a fin de año, con una transición, con un cambio de gobierno, hay, ¿qué se avizora? ¿Hay cosas inesperadas, sorpresivas, no tanto? Bueno, nosotros estamos con reuniones muy periódicas, muy permanentes, elaborando propuestas, nosotros lo que queremos es sentarnos con los nuevos gobernantes, ya hemos tenido charlas con algunos ministros. ¿Han podido hablar con algunos? Sí, sí. ¿Por ejemplo, con quién? Bueno, ayer creo que fue, estuve charlando con Gustavo Fernández, nos vamos a juntar ahora este fin de semana antes de asumir y después seguiremos, porque lo que nosotros queremos transmitir es que estamos en una situación de acompañamiento, de aporte, de apoyo, porque la situación no es fácil y queremos colaborar. Queremos colaborar con el gobierno, queremos ser proactivos, propositivos, porque la situación es muy complicada, muy delicada y sabemos que no es fácil para nadie. Dino, usted ha transitado diversos caminos con el sector por esta Argentina en la que vivimos, en este país, es muy distinto a otras crisis anteriores, la de 2001, por ejemplo, por citar la más cercana. ¿Tiene puntos en coincidencia? Sí, la crisis está planteada por situaciones muy claras que, por ejemplo, la inflación. La inflación es un impuesto no legislado que genera la ruptura de las cadenas de precios y no hay precios de referencia. Entonces eso genera incertidumbre, genera desabastecimiento, genera un montón de situaciones que no son las más adecuadas para vivir en un país razonable. Y después el tema de las balanzas comerciales con los distintos países, el tema del dólar importación, el dólar exportación, las retenciones, que generan también mucho ruido en la cadena y estamos dispuestos a trabajar en la colaboración junto con el gobierno y los exportadores porque es verdad que la exportación y el ingreso de divisas es muy importante para un país, pero también es verdad que se hace con esas divisas después, porque si no hay racionalidad en el uso de la divisa, la plata no está. Entonces nosotros queremos ser esos racionales, queremos ser austeros, queremos tener propuestas, decirles cómo nos parece que tenemos que actuar nosotros para que haya más economía regional y activa, para que haya más actividad, más mano de obra que sea de calidad, que tengamos esa posibilidad de crecer todos juntos. Dino, el presidente electo Javier Milei está planteando una realidad diferente a la que se ha venido viviendo con el actual gobierno y con los anteriores gobiernos, entendiendo esto de que el sector privado tiene que, en cierta forma, arreglársela por sí solo y no va a estar el Estado presente acompañando con diferentes tipos de asistencia, como son subsidios de tasa, como pueden ser subsidios al tema de la energía u otro tipo de subsidios que ayudan a tener una mejor forma de vida, si se quiere, dentro de las complicaciones que hay. ¿Cómo lo están analizando desde las pymes? ¿Por qué entendamos que el interior del país, el motor productivo de la República Argentina son las pymes, el motor productivo de la mano de obra son las pymes? ¿Cómo lo están analizando? Entendiendo que San Juan es fuertemente pymes. Bueno, la Argentina tiene alrededor de 500.000 pymes, 510, 520.000 pymes están registradas en la Argentina y el 99% de esas pymes no son las que generan la formación de precios y son las que generan entre el 75 y el 80% de la mano de obra de calidad de la Argentina. Si se van a corregir ciertas distorsiones, tienen que corregirse todas, porque si nosotros seguimos teniendo un dólar de exportación a 3.70 y nos van a liberar las tarifas, vamos a tener un problema. Entonces, aquí hay que ver. Hoy charlaba con un industrial que me decía, un industrial sanjuanino, me decía, mirá, hay stock de vino en Chile a menor precio que lo que tenemos acá. Ahora, si yo tengo una carga fiscal fenomenal, si tengo una carga laboral, cuando hablo laboral hablo de aporte y contribuciones, fenomenal. Si la burocracia me hace gastar tiempo y dinero para poder poner un producto en mercado, y bueno, es como largar una carrera con una bolsa en la cabeza, o sea, sin poder respirar. Ahora, si a mí me afloja la carga fiscal, si la carga laboral disminuye, si la burocracia me acompaña a exportar y el dólar es competitivo, no hay problema. El tema es en qué condiciones vamos a estar trabajando. Nosotros no queremos que nadie nos diga cómo hacer las cosas porque el industrial, el empresario sabe cómo hacer las cosas. Las regulaciones a nosotros no son cosas que nos encanten, pero si hay obstáculos en la cadena, y bueno, hay que sacarlos todos, no una parte solamente. Pero en la corrección de las distorsiones, Dino, los que más complicados van a estar o están, son los pequeños porque no tienen las espaldas suficientes como para soportarse o para soportar el shock que propone mi ley? Mire, esto es histórico. Siempre los más desprotegidos y los más desposeídos son los que sufren las consecuencias. La inflación la sufre más un asalariado que un empresario, y la sufre menos el que cobra los sueldos el 28 del fin de mes que el que lo cobre el 10, o el que tiene que esperar que le paguen la mercadería que vendió este mes, que se la pagan el mes que viene. Eso es muy claro. Por eso nosotros no queremos que le saquen la comida de la boca a nadie. Creemos que hay cosas que se pueden hacer con política de shock, pero hay cosas que tendrán que ser graduales. Todos los planes sociales y todas las formas que tenemos de asistencialismo no se pueden sacar de un día para el otro porque la crisis sería realmente fenomenal. Y eso en la economía pasa igual. Si nosotros tenemos una economía encorsetada, tenemos una economía con mucha carga fiscal, tenemos una economía con mucha dificultad de exportación, con retenciones, y si sacan una sola parte de todo va a ser complicado. Ahora, si vamos trabajando en aliviar las cargas fiscales, aliviar las cargas laborales, mejorar el tipo de cambio para que sea competitivo, las cosas van a cambiar. ¿Lo cree capaz a este gobierno que va a asumir de hacer todo esto para que funcione? Mire, yo no voy a caer en la trampa de empezar a criticar una gestión antes que ocurra. Pero lo digo por lo que se viene diciendo, por el perfil, por lo que viene proponiendo, de la forma que se hace. Primero lo que usted me está preguntando, yo se lo puedo contestar en forma personal solamente, no se lo puedo contestar en forma institucional. Yo personalmente siempre tengo la esperanza de que nos vaya bien. Seguro. El empresario por naturaleza es una persona optimista, si no, no seríamos empresarios en este país ni arriesgaríamos lo que arriesgamos todos los días para producir, para tener industria, comercio, servicio, el turismo y todo lo que hace la actividad privada. Yo creo que a todos los gobiernos hay que darle su primero 100 días, por lo menos, para acompañarlo y bueno, si se van equivocando, ir tratando y corrigiendo. Las empresas se funden, los países no se funden, lo que vive es peor la gente y la gente cada vez que vive peor, eso se refleja. En cuántos años vive, en qué nutrición tiene, qué calidad de vida tiene y cuando esas cosas decaen, la calidad de vida empeora, la cantidad de años que vive uno son las menores porque no tiene asistencia y eso no es bueno para ninguna sociedad. O sea, esto hay que apuntar a que mejore, no que empeore ni se mantenga como está. Bien, ahora esto de lo que habla mi ley, que recién un poco lo consultaba Víctor, de la obra pública, ¿eso va a tener incidencia en la medida en que lo aplique o no? Bueno, yo creo que hay algunos errores de concepto con respecto a la obra pública. La obra pública es una obra sumamente necesaria, sobre todo en el tema de infraestructura. Usted, si genera de las vías de contacto, si genera los caminos, si genera la infraestructura, la energía, la conectividad y pone a la sociedad en condiciones de estar mejor conectada, mejor vinculada y todo lo demás, esa es una obra pública que se puede hacer perfectamente bien. Y si la inversión viene de capitales privados, tendrá que venir en un país donde las condiciones sean otras, donde haya certeza, donde haya seguridad jurídica, donde no haya inflación, donde el retorno del dinero sea razonable. Y las que van a seguir construyendo son las empresas, o sea, el capital no viene a construir, lo que construyen son las empresas. Y en eso hay que ser muy claro, el empresariado de la construcción argentino es un empresariado en general muy sano. Lo que sí tenemos que hacer en algunas áreas de infraestructura es transparentar el formato de la obra pública y de cómo se licita la obra. Y la transparencia va a traer mejores precios y más competitividad, a eso hay que apuntar. ¿Por qué no cuesta tanto a los argentinos hacer eso? Bueno, yo creo que no nos cuesta a los argentinos, pero yo creo que hay un sistema que ha estado marcado por esa situación y que algún día tendrá que cambiar. Pero no había voluntad, al parecer, de cambiar mucho. Mire, a fuerza de ser sincero, esto no es una cosa que pase hace cuatro años, es una cosa que se pasa hace mucho tiempo. Y bueno, son usos y costumbres que no se han cambiado y que algún día tendrían que cambiar, porque como todas las cosas en la vida, se va yendo a una decadencia que en algún lugar termina, en algún lugar hay un punto final. Y yo espero que esto que está pasando ahora, que viene de la mano de gente que no pertenece a la tradicional de la política, tengan la suficiente visión y sensatez y que sean acompañados por personas profesionales de la política, como pareciera que va a empezar a pasar, y que empiecen a cambiar estas cosas. Dino, dentro de las reuniones que han mantenido con autoridades, o con las nuevas autoridades del gobierno provincial, ¿le han podido hacer, más allá de la expresión de deseo o de la expresión de predisposición de la Federación Económica y del sector económico de San Juan? ¿Le han podido hacer algunos pedidos puntuales? ¿Les han hecho alguna observación puntual? Como para decir, muchachos, ¿tenemos este aspecto o este punto que a nosotros nos está preocupando o que a nosotros nos trae algunos problemas? Bueno, en realidad, todavía no nos hemos sentado, hemos tenido charlas, posiblemente la primera reunión sea este viernes o el jueves próximo, antes de la asunción. Lo que nosotros vamos a manifestar nuevamente es nuestro apoyo a la gestión para no entorpecer ninguna acción que le sirva a toda la economía sanjuanina. Lo que nosotros queremos es ser colaborativos y ser propositivos. No queremos ser una piedra en el camino ni un palo en la rueda para que este gobierno se pueda desarrollar porque además es un gobierno de una provincia que no es rica, que si bien se ha agatado mucho de estar ordenada y no tener déficit fiscal, es una provincia que depende de la comparticipación, depende del Estado Nacional y es una provincia que tiene que tener muy claro el objetivo que va a encarar desde diciembre para adelante para no tener conflictos ni sociales, ni políticos, ni institucionales. En ese camino, la Federación Económica siempre ha jugado un rol importante, de hecho, hasta con propuestas de leyes, con propuestas de proyectos y demás. ¿Han tenido alguna apertura de parte del gobierno? Porque está bien, ustedes han manifestado la apertura hacia el gobierno entrante. Pero, ¿han tenido algún tipo de recepción respecto a esta opción que ustedes plantean? Mire, recuerden que el gabinete se ha formado hace menos de una semana, creo. Sí, sí. Conocemos a los ministros, muchos de nosotros hemos tenido relación con algunos de ellos. En general, son todas personas de nuestro medio, todas personas que incluso han trabajado en la actividad privada. Así que esa es una, me parece, una situación positiva. Y la Federación Económica, que está integrada por 27 cámaras en todos los sectores, siempre ha tenido una acción de acompañar a la economía para que la política dicte las normas necesarias para que eso suceda. Hemos hecho muchos trabajos, incluso en transporte, en algunas cosas de turismo, en producción, en algunas cosas de industria. Siempre hemos estado tratando de aportar para que las cosas se destraben y puedan seguir adelante. No solamente en el gobierno que viene, sino en todos los gobiernos. Y vamos a seguir así, porque nosotros hacemos política gremial empresaria y la política gremial empresaria lo único que busca es que los empresarios tengan mejores condiciones de trabajo para generar riqueza, porque la riqueza de la única forma que se genera es con la actividad económica, privada, no se genera de otra forma. Entonces, ese es nuestro único objetivo. ¿En ese camino, cuáles son los desafíos que tienen hoy día los empresarios? A ver, más que desafío, debe ser la gran inquietud es que un poco se estabilicen los tantos y que la inflación comience a bajar como para empezar a tener una cierta normalidad, ¿no? Nosotros hemos trabajado siempre en tres ejes, que son los tres ejes fundamentales. De ahí después se derivan otras acciones que son específicas en cada sector. La Federación Económica lo que hace es acciones transversales a todas las actividades. Los tres ejes son tratar de disminuir la carga fiscal, tratar de mejorar la carga laboral, y cuando hablo de carga laboral, hablo de aportes y contribuciones, no de lo que gana el asalariado en el bolsillo, y tratar de mejorar la burocracia que representa tener que poner un producto en el mercado. Para nosotros, el agente del Estado tiene que ser un servidor, un agente de vocación, como es un bombero, un maestro, un médico, un docente, el que recibe un trámite de un empresario tiene que ser una persona que esté altamente capacitada y con vocación que rápidamente lo deje el empresario volver a hacer lo que sabe hacer, que es producir. Y esos son los ejes que nosotros estamos trabajando y lo hacemos desde la capacitación, lo hacemos desde la búsqueda de financiamiento, lo hacemos desde muchos lugares aportando nuestro grano de arena para que esto ocurra. Pertenecemos a una confederación nacional, vos la conocés, estuviste, esa confederación nos ha hecho viajar por todo el país este año y hemos visto la realidad de todas las economías regionales y estamos en eso, estamos trabajando en traer aportes generalmente. ¿Cuáles son los aspectos que hoy día en esta coyuntura les preocupan en el día a día? Cuando abren, en el caso de los comerciantes, cuando abren la persiana, estuvo Gastón Villordo con nosotros y nos hablaba de la preocupación que tiene el sector comercial, como lo puede tener el sector industrial con el tema de los costos de la energía y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuáles son los temas que hoy le urge al empresario? Bueno, el sector comercial es uno de los más afectados de esta crisis porque la caída de actividad se refleja inmediatamente en el comercio y hay actividades que nosotros damos los índices todos los meses, ustedes los reciben. Hay actividades que han caído 15, 20, 25% comparado con el año pasado. Es una caída de actividad muy importante y eso si le suma. El aumento de las tarifas, el aumento de los alquileres, el aumento de los sueldos genera una combinación explosiva que pone en riesgo la supervivencia del comercio o por lo menos lo empuja más a la informalidad, lo empuja a una situación de seguir sobreviviendo en otras condiciones y eso es muy lamentable porque el sector comercio, por ejemplo, tiene el sindicato más grande de empleados privados de la Argentina. Llegó a tener un millón doscientos y pico mil y creo que el último registro estaba en cerca de 900 mil, o sea que se han ido perdiendo puestos de trabajo, de calidad dentro del sistema por los avatares que sufre el comercio en general. Así que vamos a estar muy pendientes de ese tema también, el tema comercial. Dino, se ha dado en esta ocasión una cuestión muy particular que ha sido una transición más larga de lo normal, porque generalmente era más corto, se asumían las autoridades ahí un mes después de haber sido electa. Ahora no hemos tenido en San Juan una situación muy particular. ¿De algún modo sirve esto? ¿Es más conveniente? ¿Es más conveniente el sistema tradicional para el sector, digo, para la federación? Mire, los plazos largos de tiempo entre una administración y otra, sea la actividad que sea, genera una incertidumbre. La incertidumbre genera una angustia y la angustia genera una inseguridad. Nosotros, mientras más cortos sean los periodos de transición, menos incertidumbre tenemos. Así que nosotros, por supuesto que nos gustaría dentro de las posibilidades del accionar político, tener transiciones lo más cortas posible. Usted dijo un detalle importante recién, la gente que está asumiendo, gente que la conocemos, que tiene experiencia, en el Ministerio de Producción, Gustavo Fernández, es un hombre que trabaja en el sector privado, que es muy conocido, que tiene experiencia, que está en la Unión Industrial de San Juan. ¿Eso ayuda, supongo? Por supuesto, por supuesto que sí. A las relaciones. Porque la experiencia y el conocimiento son dos cosas fundamentales en cualquier gestión. A veces, con el conocimiento solo no alcanza y con la experiencia sí, porque lo que usted lee en los libros, después hay que aplicarlo en la vida real. Y cuando, se aplica en la vida real, le da la posibilidad de gestionar como corresponde. Eso es muy importante. Víctor, ¿te queda algo? Sí, se viene el fin de año y se viene una fecha particular para algunos sectores que es donde también hacen la diferencia el comercio, el sector gastronómico. Las perspectivas ahora, con la foto actual, siguen siendo complicadas. Sí, estamos viviendo una situación muy delicada. Yo no quiero exagerar la situación, pero digo que tenemos que pasar la fiesta lo mejor posible con nuestras familias, tratando de que no tengamos alteraciones y tratando de que no influyan en nosotros situaciones de alteración en la paz social, porque es lo peor que le puede pasar a una sociedad. La gente no magnifica la situación de hostilidad y eso hay que tratar de evitarlo. Tenemos que tratar de defender nuestras causas siempre por la vía del derecho, por la vía de la paz, por la vía del reclamo razonable y apagar cualquier foco de hostilidad que pueda surgir porque sabemos que la gente no la está pasando bien. entendemos que es una posibilidad que la gente pueda reaccionar porque la plata no le alcanza, porque tenga problemas de salud, porque tenga problemas de otra índole, pero tenemos que tratar de ser una sociedad más solidaria, tenemos que tratar de ser una sociedad más contemplativa y entender que con la tolerancia sola no alcanza, hay que salir y ayudar al prójimo porque la situación es bastante compleja. Dino, como decía al comienzo, el sector económico es muy importante para la provincia, así que seguramente vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando. Con todo gusto, cuando quieran. Usted sabe, este es su casa. Muchas gracias. Así que está invitado para cuando quiera. Bueno, muy agradecido de que estén al tanto de lo que le pasa a la economía de San Juan. Muchas gracias. Dino Milo, presidente de la Federación Económica de San Juan. Vamos a un intérvalo muy cortito, muy breve, porque hay mucho más para compartir desde esta perspectiva en Sonda TV. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!